Uno de los lugares que sin duda hay que visitar en época navideña es Levacarés. Un pueblo navideño situado en el sur de Francia a 24 kilómetros del norte de Perpiñán, donde tanto niños como adultos pueden disfrutar de la magia de la Navidad. Una villa de pescadores de más de 20.000 metros cuadrados, llena de luces, pinos, animales, puestecitos y atracciones navideñas. En este mágico lugar hay una enorme pista de hielo, un tobogán gigantesco por el que bajar de entreneo, un mercado navideño, un iglú en el que se puede comer, una granja, una carpa donde se celebran conciertos y espectáculos, un recinto ferial donde claramente destaca una altísima noria, un jardín lleno de nieve artificial decorado con luces de colores y figuras de tamaño gigante, y un transatlántico enorme llamado Lidia que se puede visitar y desde donde observar las increíbles vistas del lugar desde lo más alto. Cabe destacar que durante el resto de año este barco alberga una galería de arte y la oficina de turismo del pueblo. Nosotros disfrutamos como niños y sin duda repetiría la experiencia en cuanto se pueda. Música 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 Música